Todo el que respire, alame a Dios, alabemos a Dios hermano Por todo el corazón, eres bueno Jesús Mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor Y a la pared, mi salvador, porque eres digno de adoración Te alabaré, mi salvador, porque eres digno de adoración Te alabemos a Dios, hermana Te alabo Señor Te alabo, amado mío Te alabo, maestro poderoso Recida y agradecedido en mis corazones Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador Con cualquier signo de adoración Te alabaré Mi salvador Con cualquier signo de adoración Te alabaré Oh Señor Ayúdanos a amarte Ayúdanos a hacerte fiel Jesús Alabanza de adoración Con cualquier signo de adoración Con cualquier signo de adoración Con cualquier signo de adoración